En Estados Unidos ya se habla de un nuevo muro en la frontera que divide la gran potencia en México y según dicen se debe a la llegada sin control de migrantes de este país es centroamericanos según dicen expertos la medida es compleja pues viene del actual gobierno demócrata que preside Joe Biden y a juicio de expertos están obligados a cambiar su política de inmigración ante el descontrol de la llegada de migrantes por la frontera entre ambas naciones la realidad es que la iniciativa del muro fronterizo en Estados Unidos y México fue idea del pasado gobierno de Donald Trump en campaña y durante su administración se construyeron unos 720 kilómetros 450 millas cerca en la frontera y ahora ante el aprieto en que se están viendo los estados demócratas ante la llegada de miles y miles de migrantes deben buscar alternativas urgentes el aprieto por la cantidad de los recién llegados la falta de fondo de los estados demócratas y sus refugios copados obliga al gobierno a renunciar a 26 leyes federales para permitir la construcción del muro fronterizo en el sur de Texas y para muchos expertos al parecer Trump no estaba lejos de la realidad cuando pedía a voces la construcción del muro cabe aclarar que el muro no viene solo de Trump y continuará con Biden la realidad es que la primera sección comenzó durante el gobierno del presidente George W Bush en 1989 1993 y tomó impulso durante la presidencia de su hijo George Bush en el 2001 al 2009 y luego Trump y la diferencia es que ahora son los demócratas que hablan de muro cuando en todos los casos se trató de proyectos impulsados por presidentes republicanos vanessa vázquez america al día